Katia, estamos contigo Izzy. Te vemos. Buenas chicos, acá volvimos. Como verán, estamos en el jardín de lo que es el trabajo de Katia. Katia que llegó hasta las semifinales de Fuego Sagrado y el jueves pasado nos abandonó, tuvo que dejar su cuchillo. Y acá tenemos, para que nos cuente un poco su experiencia, que bueno, y tenemos a Nacha, su perro, como verán, nos está acompañando, que dice que es su amuleto de la suerte y es quien la representa con el gorro, que a todo esto no te lo sacaste ni un día mientras cocinabas. No, porque la cábala es llevar a Nacha en la cabeza. Bueno, Katia, contanos, ¿qué fue lo que se te dio para inscribirte en Fuego Sagrado? En realidad, se dio todo de casualidad. Me gusta mucho el tema de la parrilla, del folclore, lo que es, que significa la amistad, las reuniones, la familia, las risas. Y tal, y surgió una noche y bueno, y acá estamos. Y contanos un poco, teníamos los consejos sagrados de Fede con lo que era toda la mesa de vegetales. Bueno, fue ahí cuando te perdimos. Que tu problema fue la berenjena, dijiste tú, cuando yo te entrevisté ahí en las redes de Fuego Sagrado. Contanos, ¿qué te pasó con la berenjena? Y bueno, resbalé, ¿qué voy a hacer? Nada, no salió el plan que tenía. Y cuando vi mi plato, dije, es un gorrión desmayado. No puedo llevar eso. Pero bueno, me fui a la eliminación. Y bueno, no tuve suerte, pero lo dejé todo porque en sí es algo que te divertís mucho, que la pasás muy bien. Entonces, nada, eso. Katia, decime que después probaste cocinar berenjenas en casa a ver si llegabas al resultado que querías. A ver si le ganaste a la berenjena. Si te digo la verdad, no puedo ver la berenjena. Por un largo tiempo, chau berenjena. Bueno, y lo que remarcabas también, Katia, el tema de las enseñanzas que te llevabas. ¿Qué otras cosas podés contarnos que te llevaste de lo que fue toda esta experiencia? Que llegaste hasta los ocho finalistas de lo que es esta segunda temporada de Fuego Sagrado. En realidad, claro. O sea, primero haber llegado a la semifinal, para mí fue un logro. Ya tenía ganado yo, para mí, el certamen. Con pena, porque me hubiera gustado avanzar más. Pero bueno, seguió así todo. Y bueno, creo que siempre las cosas pasan por algo. Y fue perfecto. Bueno, y hoy hay un nuevo capítulo de Fuego Sagrado que a la gente le tocó llevar a alguien para cocinar. Bueno, les toca conejo. Ya estuvieron contándolo en la televisión. Ya tenías, o sea, ¿te imaginás con quién hubieras sido en esta ocasión? Y sí, yo creo que hubiera ido con Cata, que fue la que me inscribió. Y bueno, me dio el empujón. Y creo que me hubiera divertido mucho, y ella también. Pero bueno, no se dio, y por suerte, porque me da cosa el conejo. ¿Y quién es Cata? Cata es una gran amiga mía, que conozco desde hace años. Y bueno, es una gran consejera, y siempre está al lado en todo. Bueno, la verdad, Katia, ha sido de uno de los personajes de Fuego Sagrado. Todos, la verdad, que tremendos asadores, pero muy buenas personas. Entonces vale destacar que, como siempre, duele, duelen las pérdidas. Es muy triste seguir sin ti, pero bueno, hoy tenemos nuevamente otro capítulo de Fuego Sagrado que vale la pena ver. Me imagino que te juntás con tu familia para seguir viéndolo todos los jueves. Por supuesto, de aquí hasta la final. Como siempre nos juntamos a ver el programa, porque te divierte mucho, más allá de que ella no esté. Pero bueno, nada, yo le doy mis palabras de agradecimiento a todos, a todos mis amigos, a toda la gente que te tira las recetas, que esto, hace esto, hace lo otro, que para mí es lo que me llevo. Nada, el consejo de todos, y el aliento, y el apoyo, y para mí eso es ganar. Bueno, Katia, muchas gracias. Se te va a extrañar el Fuego Sagrado. Nos vemos, chicos. Dale, gracias. Mandamos un beso grande. Beso grande.